defensa también. Tampoco ha avanzado nada su ministerio y hemos hablado de la mejora de la calidad de vida de los militares sobre el informe que ya la ministra Cospedal puso sobre la mesa para la equiparación salarial de los militares con el resto de personal de la Administración Pública. No sabemos nada, señora ministra. Ha pasado más de un año. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar? Le preguntamos al secretario de Estado, le preguntamos al subsecretario y seguimos sin saber nada sobre este informe. Tampoco